A su pinche madre, son las 6 de la mañana, no, 6, 10 de la mañana, ya estoy en la estación de radio, estoy en la cabina Fíjense, anoche me pasaba algo bien cabrón, anoche no podía dormir Anoche estaba como que, wey, ya es la 1 de la mañana, 2 de la mañana, no puedo dormir Mañana tengo que levantarme a las 5 de la mañana, cambiarme y todo, porque no me baño, nenes, no, no, no me baño Me baño un día antes, o sea, la noche anterior, me baño los domingos, bueno, sábado, o sea, anoche Y decía, ya no, porque me tengo que levantar, tengo que irme a jalar, no me puedo dormir, ¿qué hago? ¿qué hago? Puse música relajante en YouTube, wey, la música me estresó más que dormirme, me estresó mucho más Está bien Y dije, yo, ¿sabes qué? Se me ocurrió una sección para el canal, o algo, o algo nuevo para el canal Crónicas de cabina Fer, ¿qué es esta chingadera? Yo quiero ver GTA 4, quiero ver gameplays y blancs y la madre Es un podcast, cabrón, no es un podcast, es como un diario de audio No necesariamente tiene que salir mi jeta asquerosa, no necesariamente tiene que salir mi jeta asquerosa Repito, no tiene que salir, sino mi hermosa voz de Chilango, Veracruzano Y esto es Crónicas de la cabina Onde les contaré un poco más de mi vida, lo que me pasa día a día, lo que opino de los temas y así Hoy es primero de julio, chavos, primero de julio del 2018 y es un día muy movidón Tanto aquí en la radio porque son las elecciones en México de todo menos gobernador del estado O sea, tenemos alcalde, senado, diputados, presidente, Dios mío, qué pinche estrés Y gracias a Dios ya se acabó la pinche propaganda política Pero, güey, se supone que desde el miércoles, empezó el miércoles la vez electoral Y aún así hay chairos y derechairos y de todo lo que puedas imaginar en Facebook Chingue, 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 chingue con Anaya, que con Mil, que con Bronco, que con AMLO Está bien Pero dices tú, vas a descansar, cuando escuchas la vez electoral dices Vas a descansar de los spots, ¿no? Vas a descansar de los candidatos, de la esperanza del poder y que la madre Vas a descansar de todo eso Pero no, güey, sigues viendo y más en los pinches grupos de tianguis De donde venden cosas, no mames, no Y no puedo dejar de seguir a estos grupos porque a lo mejor venden algo que me interesa O quiero comprar algo, quiero vender algo porque soy jodido, ¿no? Pero veía yo a los chairos poniendo que hay que votar por Andrés Manuel Que el precio de la gasolina, que esto, que aquello Era como que, güey, no quiero ver nada de este pedo Ya cállate, déjame en paz Pero bueno, lamentablemente hasta ayer Y hoy a la mañana todavía hay gente publicando pendejadas de esto, ¿no? Perfecto Ayer estaba aquí en el trabajo, chavos Pasando su pinche tema acá, medio cabrón Que, por cierto, no sé por quién votar todavía A la una de la tarde voy a ir a votar Y tengo, fíjense, tengo la sensación O quisiera votar por el bronco O sea, ay, pinche, güey, qué pendejo Es un voto de la basura, me vale verga, güey Para eso es la democracia, ¿no? Y eso es lo que me caga, ¿sabes? Me caga eso de los fanáticos de Morena, más que nada Que están chingues O también los fanáticos del pan, de Anaya Ok Están chingues, chingues, que voto útil Que voto masivo y que la puta madre Pero fíjense la hipocresía de estos vatos, ¿no? Exigen democracia Exigen leyes Exigen libertad de expresión Pero uno dice que quiere votar por el bronco Pinche pendejo No vales verga Pinche voto tirado a la basura Y que a la madre Es como que, güey, cállate, güey O sea, si el bronco está ahí Es una democracia Si yo quiero votar por él Déjame en paz O sea, es lo que me cago mucho La gente que dice que hay que tener una democracia en este país Que hay que tener libertad de expresión Que hay que tener esto Y publicas algo de bronco O piensas tú votar por el bronco Y te atacan como si fueras la peor pinche ¿Cómo se dice? La peor pinche miseria La peor pinche Abominación del país Que asquerosa es nuestra vida como mexicanos Y que asquerosos somos nosotros los mexicanos En aspecto político, la verdad Es tan horrible la Creerse superior por votar por un partido O estar en un partido Güey, no mames No, güey Nadie es superior aquí, bato Si yo quiero votar por el bronco Voy a votar por el bronco Y se acabó, cabrón, ¿ok? Tú vota por tu viejito Que crees que de un día para otro Va a sacar a los jodidos de pobres Vámonos Vota por él Pero no, güey Hay que trabajar aquí Hay que darle Pero bueno Cada quien me dice diferente, chavos Cada quien sabe qué onda Es mi opinión Mi humilde opinión Pero yo siento que con una varita mágica Ese vato no la va a armar Yo siento que no Pero bueno, chavos Veremos qué pedo de rato Pasemos a otro tema Segundo tema de este podcast De esta bonita crónica de Camina Ayer vino un nuevo guardia Aquí en el edificio Y muy amable el vato, fíjense Yo le voy a decir la verdad Saben que me fui de viaje, ¿verdad? Saben que me fui de viaje y todo Y pues Regresé corto de dinero Obviamente regresé muy corto de dinero Esta semana Le voy a decir la verdad Me pagaron a más 600 pesos De lo que me pagan normalmente Entonces dije ¿Sabes qué? No hay pedo Mire, pago una deuda que tengo Pago esto Y dejo un poco de dinero Porque Lisa cumpleaños el lunes Y pues quiero ver ¿Qué onda? Ok Gasté dinero obviamente Gasté dinero este fin de semana Gasté Quedado con una comidita Para Lisa Una pre-comida De su cumpleaños Y me quedaron 400 pesos Ok 400 pesos Y 70 pesos Que tengo ahí en Felicita Yo si me lo propongo Soy muy ahorrador Chavos Ok Va que va Entonces Hoy En la mañana Le tuve que echar Gasolina al carro Porque me vinieron a traer al trabajo Les digo Entro a las 6 de la mañana Y es muy difícil Digo Casi decía imposible Encontrar camión Encontrar taxi Chavos Es muy difícil Ok Le echo 100 a la gasolina Entonces El guardia de ayer Se comportó muy amable Demasiado amable ¿Qué onda? Me decía ingeniero Cuando yo ni ingeniero soy Soy licenciado Y no me gusta que me digan ingeniero Porque no estudié eso No me gusta Pero bueno Me decía ingeniero ¿Cómo está? ¿Qué anda haciendo? Soy nuevo No guardia Pues mucho gusto Mire aquí en la radio No pasa mucho Tiene que hacer esto Tranquilo No muchas gracias Que la madre O sea He hecho una platicada Bien a gusto Ok Va que va Salgo a las 8 El día de ayer sábado Y hoy entro a las 6 de la mañana Y es el mismo guardia Oye como está joven Buenos días Muy amable el guardia Perfecto No pues muy bien Guardia gracias Oye pero le quiero pedir un favor Dije aquí Vale o verga ¿Qué pasó? Mire la verdad es que Ando un poco pobre Me pagaron muy poco No me pagaron casi nada Me pagan un día la más Que la madre Y yo así que fuck Miren yo la verdad Si me gusta ayudar a la gente Me gusta un chingo Pero el pedo es que Cuando no tengo A mi quien me ayuda Si me entienden O sea yo le ayudo cuando puedo Yo ayudo cuando puedo En Soriana De aquí en Matamoros En una plaza comercial Hay un viejito Que siempre ve en silla de ruedas Y siempre le dejo Sus 10 pesos Cuando lo veo Siempre No le voy a dejar 20 Porque no No puedo llevarme ese lujo De dejarle 20 pesos Por más jodido que esté Pero siempre lo veo Le dejo sus 10 pesitos Y así Yo por ayudar Cuando puedo ayudar chavos Cuando hay niños Vendiendo dulces También les compro Cuando puedo Ok me dice guardia Me podría prestar 500 pesos Wey Ya no estamos en la época De 10 pesos Estamos 500 pesos Y yo así con la madre En raza de que Wey Nada más tengo 400 En mi cartera No 300 Porque están en la gasolina Nada más tengo 300 En la cartera Y es mi sal Y le digo No guardia mire Nada más tengo 300 Es mi semana Yo le entiendo Estaba igual la madre Y aquí fue mi error chavos Mi error fue enseñarle la cartera Que nada más tenía 300 pesos Ok Me dice No joven Es que si no tengo nada Mira no voy a comer Y la madre No quise ser mamón chavos Pero a veces Tienes tú Yo lo entiendo guardia Quédame Yo he estado con 50 pesos A la semana Esas semanas de viaje chavos Me amarré el cinturón De no comer en la calle Como no tiene idea Ok Le digo No si Bueno Me podría prestar 100 pesitos Me dice Y yo Y ahí fue como que Entras en una opción Como los juegos de Walking Dead De que se lo presas O no se lo presas Ok Yo pensé Si no se lo preso Me voy a ver bien mamón Pero mi economía Mi economía es primero Dije yo Y que creen que hizo Ferquiot Sacó la cartera Y le dio los 100 pesos No pues tenga No hombre gracias joven En la quincena O sea Hasta el 15 de julio Se los pago Se los pago Digo si No se preocupe Ya sabe donde encontrarme O sea Aquí Que obviamente Sé que es los guardias Aquí en la radio Los cambian cada semana Cada semana De nuevos guardias Entonces yo sé Que ese guardia No va a venir a pagármelos Y si me viene a pagar Los 100 pesos Obviamente lo voy a contar Aquí en las crónicas De la cabina Ok Así estuvo el pedo Así estuvo el show Y pues le presté Los 100 pesos O sea que en menos De una hora chavos De hoy Domingo Primero de julio Me gasté 200 pesos En menos de una hora Y a las 6 de la mañana 5 de la mañana En las 5 de la mañana Wow Y me quedan 200 pesos Para la semana Veré que maravillas Puedo hacer Con ellos la verdad La verdad veré Que maravillas puedo hacer Pero Está cabrón chavos En serio Tengo ese problema yo Y lo admito Tengo el problema De no saber decir que no No sé decir que no No te puedo decir no A algo Y si lo hago Es porque De veras no puedo Pero Ni pedo Ni pedo chavos Si me arrepiento un chingo Porque Con 200 pesos Y faltan 4 días Todavía para 5 días 5 días Para cobrar otra vez Y voy a cobrar Poquito de nuevo Porque se queda una semana En fondo En vacaciones En las vacaciones Entonces como que verga Que voy a hacer Pero una vez Pasando al último tema De este podcast Sin ayer vi Dragon Ball Heroes Ya pasamos más Más a temas inmaduros Dragon Ball Heroes chavos Vi el episodio en japonés Que es Dragon Ball Heroes Bueno es una serie nueva Basada en un videojuego De Dragon Ball Que es Bueno la serie del videojuego Y la La industria japonesa La que hace estos dibujitos animados Decidió sacar la serie Individual No la serie aparte De Dragon Ball Heroes Va que va Excelente Perfecto Va que va Va que va Lo vi La historia se ve buena Es Goku Super Saiyan 4 De aquel del 99 2000 Contra Goku Super Saiyan Blue Que mamada Se acuerdan los sueños Sueños mojados Que teníamos en la secundaria Los sueños mojados Que teníamos en la secundaria Donde Imaginábamos Dragon Ball La F Donde veíamos a un Goku Super Saiyan 5 Peleando contra un Freezer fusionado Con Cell Se acuerdan de eso O no Era mágico Era algo mágico Wow Ayer estuvo super cabrón Les digo Ver a Goku Super Saiyan 4 Contra Goku Super Saiyan Blue Me chocó la cabeza Me explotó la cabeza Se supone que Dragon Ball GT No es canon El Blue si Fue un desmadre Chavos Muy buen tiempo Para estar felices Disfruten las series Disfruten Dragon Ball Heroes Tal vez no es lo que esperan Pero recuerden que esa serie No es canónica tampoco Tampoco es canónica chavos Aparte No tiene nada que ver Con Dragon Ball Super Pero vaya que nos hace Disfrutar nuestra Vida adulto 23 años ya Y Sigo disfrutando esto Pero una vez Hasta aquí este podcast Y primer podcast Les digo No se por quien votar Estoy entre Anaya o Bronco No se cual de los dos Voy a analizar bien El voto se ve a la basura No se Pero Es mi voto Final de cuentas Viva México Viva México Cuidense exit en todo Recuerden amigos Lo mas importante De este fucking world Es Sean felices Bye